El Rating de la Televisión de esta semana. A las 7 de la noche lidera Caracol Noticias con promedio de 24, 4, sobre Noticias RCN con 18, 6. A las 8 de la noche lidera Yo me llamo con promedio de 38, 6, sobre Avenida Brasil con 26, 3. A las 9 de la noche lidera La Ronca de Oro con promedio de 45, 5, el más alto de la noche, sobre el Mexicano con 22, 8, ventaja aplastante. Paliza. Las 10 de la noche lidera Comando Elite, con promedio de 30, sobre Bazurto con 16, 7. Aquí toma el control el canal RCN, porque el resto de la noche recibió una paliza total. Nos vemos la otra semana.